Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voto 18. Hoy vamos a platicar con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Miguel León Corrales. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar aquí. Miguel, platícanos cómo vas en tu campaña a menos de un mes de las elecciones. Va muy bien. No hicimos pre-campaña. El primer mes de campaña era clave para nosotros. Nosotros hemos logrado levantar en el índice de preferencias. Afortunadamente, al mismo tiempo que nosotros subimos, MSA está bajando. En este mes que nos queda, aunque podría ser menos de un mes, por razones que todos conocemos, el mundial, etc. En este sentido, en este mes los vamos a alcanzar y los vamos a pasar. ¿Hay, Miguel, alguna operación de parte del ayuntamiento de Tlajomulco en favor de algún candidato? Bueno, el municipio, como tal, como aparato, está volcado a favor de la campaña de Zamora, del candidato de Mesee. Todas las gentes que vemos en su campaña trabajan en el municipio. Algunas de ellas incluso ni siquiera han pedido licencia y andan con él desde muy temprano. Por ejemplo, la persona encargada de redes del municipio no ha pedido licencia y anda con él desde que empieza su campaña. Y por otro lado, hemos notado agresiones, algunas muy serias. Ya hicimos una denuncia ante la FEPADE a un compañero de San Juan Evangelista por el simple hecho de poner una lona mía fuera de su casa. Por haber prestado el patio de su casa para una reunión con madres de familia, lo golpearon. Lo golpearon incluso en frente de sus hijos cuando venía de recogerlos de la primaria. Y por otro lado, amenazas constantes de que le van a quitar los servicios a ciertas zonas si van a mis eventos o si de alguna manera manifiestan su apoyo hacia mí. Y toda la estructura que traen es una estructura de la nómina, pues sobre la base de que o le entran a esa estructura o salen de la nómina. El presidente municipal, aunque tiene licencia, es Alberto Uribe y él está actualmente en Morena. ¿No hay áreas del ayuntamiento que les estén favoreciendo a ustedes? No, cuando Alberto Uribe renunció a MC y pidió licencia para coordinar la campaña estatal de Andrés Manuel López Obrador, la campaña en Jalisco, muy pocos funcionarios lo seguimos, nos fuimos con él. De hecho, solamente un funcionario de alto nivel se quedó en el municipio a trabajar. Él era el encargado de agua potable, el ingeniero Rafa Cervantes, pero asistió al mitin de arranque el día 29 de abril en la cabecera municipal. Era domingo, eran las 6 de la tarde, nada que ver con el trabajo. Sin embargo, al otro día le enseñaron la foto de que él había estado en el mitin y lo corrieron. Miguel, el problema de los fraccionamientos, la autorización de fraccionamientos en Tlajumulco parece una bomba de tiempo. ¿Cuál es tu propuesta para solucionarlo? Mira, es una bomba de tiempo que prácticamente ya está tronando. Del 2010 al 2015 nacieron 300 fraccionamientos en Tlajumulco, miles y miles de casas huevito, dos presidentes municipales del PRI, dos presidentes municipales del PAN y dos presidentes municipales de MC. Nos llenaron de fraccionamientos, nos llenaron de casas, no se cumplieron las normas, los construyeron en zonas de infiltración de agua de lluvia, los construyeron sobre cuerpos de agua, tapando arroyos. A la postre que tenemos, toda una serie de problemas que tienen que ver con la inseguridad, con la falta de agua, con la falta de áreas verdes, la falta de escuela, la falta de centros de salud, niñas muy jóvenes embarazadas o que ya tienen hijos, deserción escolar. Ellos los que construyeron esas casas, los inmobiliarios ya se fueron, los presidentes municipales que permitieron esa construcción sin ton ni son, también ya se fueron, por cierto, ambas partes, empresarios y presidentes municipales, se fueron con los bolsillos llenos de billetes porque fue un gran negocio a costa de la gente y ahora tenemos esos problemas y mi propuesta es muy clara, ni un fraccionamiento más. Nosotros tenemos que elevar la calidad de vida de los fraccionamientos que tenemos, estamos obligados a resolver todos estos problemas que yo ya mencionaba y una vez que generemos condiciones para una mejor vida de tantas miles de gentes, estamos hablando de más de 400 mil gentes en zona valle, entonces ya veremos si habrá más fraccionamientos o no, pero por lo pronto ni en la zona valle ni en la zona residencial de López Mateos va a haber fraccionamientos durante mi gobierno. Hablas de personas que se llevaron dinero por la autorización de fraccionamientos, sin embargo no hay nadie en la cárcel, ¿qué harías al respecto? Mira, es muy difícil demostrarlo así como para ir a presentar una denuncia, pero yo simplemente te digo, a ver, un fraccionamiento como Arbento, que lo autorizó Enrique Alfaro en su trienio, y que por cierto el candidato de MC a la presidencia municipal era el director de ecología en ese momento, y había un programa de ordenamiento ecológico en Tlajumulco en ese momento que decía que los terrenos donde se construyó Arbento eran terrenos agrícolas y que servían para la infiltración de agua de lluvia, les dieron el permiso. Casas mal hechas que se están cayendo, cada año se inundan, jamás se debió haber construido, se pasaron por el arco del triunfo demasiadas normas ambientales, constructivas y del crecimiento urbano, y si alguien me dice que fue a cambio de nada, pues yo simplemente le digo que no le creo, fue a cambio de mucho dinero. Nosotros le decimos no a ese negocio inmobiliario, ponemos por delante elevar la calidad de vida de la gente. ¿Es controlable ese problema de los fraccionamientos? Claro que es controlable en términos de que si ya no pueden hacer fraccionamientos en 45 metros o en 60 metros, si tienen que poner luminarias LED, si tienen que poner cuatro árboles por cada casa que construyan, si nos tienen que garantizar las normas constructivas al 100%, si además están obligados a meter calentadores solares y a captar agua de lluvia, pues los inmobiliarios te dicen no me conviene, no es negocio y yo les diría, pues veste a construir las casas a donde quieras, pero aquí solo cumpliendo las normas al 100% y como es negocio no lo van a hacer, los problemas que tenemos los podemos comenzar a resolver. Miguel, de ser tú el presidente municipal de Tlajomulco, ¿vas a aprobar Santanita Hills? No, bajo ninguna circunstancia. Yo pongo por delante un bosque de 60 hectáreas de encino, sobre un negocio un fraccionamiento de 600 millones de pesos, el bosque de la primavera es fundamental para la calidad de vida de todos los que vivimos sobre López Mateos, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la flora, tiene que ver con la fauna, es un área protegida, ¿por qué vamos a construir casas ahí de ninguna manera? Claro que no. ¿No temes que los tribunales administrativos se pongan por encima de una decisión de este tipo? Bueno, nosotros como gobierno municipal, ahora que Alberto Uribe era presidente, metimos un juicio, un juicio de lesividad, lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, pero si yo como presidente municipal me veo obligado a pararme frente a las máquinas de construcción en Santanita Hills, lo voy a hacer y lo voy a pedir a los ciudadanos que estén conmigo, pero el bosque va por delante, no podemos permitir eso. ¿Qué nos puedes platicar Miguel sobre el tema de la inseguridad en el municipio? ¿Es distinta la problemática a lo que ocurre en el resto de la zona metropolitana? Bueno, mira, somos el municipio con mayor crecimiento poblacional, el segundo municipio con mayor crecimiento poblacional en el país, solo nos gana Ecatepec, pero somos los que más crecimos del 2000 al 2015, excepto Ecatepec, y todos los problemas que mencionábamos se nos vinieron encima por ese crecimiento sin ton ni son, entonces en ese sentido te lo acumulco es atípico, es muy complejo, tienes colonias como fraccionamientos como Lomas del Mirador o como Chulavista, y en medio de los dos tienes una ciudad perdida que Ómex no terminó de construir, y estás hablando de más de 2000 casas, ahorita es ahí la cueva de Alí Babá, ¿cómo controlas eso? Por otro lado, en esas casas tan pequeñas, los problemas de convivencia son tan complejos, que hay así ya como un espíritu derrotista de la gente, les vendieron un sueño, se los presentaron en una maqueta, ellos invirtieron su patrimonio en ese sueño, y a la vuelta de los meses y de los años, el sueño se convirtió en un infierno, es difícil trabajar eso, por eso yo digo ni un fraccionamiento más, primero trabajemos eso, ¿cómo le voy a entrar al problema de la inseguridad? Pues mira, tenemos en Tlajumulco 650 policías, no son suficientes, la ONU es muy clara, tienes que tener cuando menos 3 policías por cada mil habitantes, y nosotros tenemos un policía por cada mil habitante, en cuanto yo entre a mi gobierno en octubre, voy a aumentar los policías para llegar a 1300, y conforme vayan pasando los meses voy a llegar a 1950 que necesitamos, con eso vamos a transformar el C4 que creó Alberto Uribe en un C5, es decir, de 600 cámaras vamos a pasar a 1200, y con los nuevos policías vamos a tener una policía de élite que tenga capacidad de reacción, vamos a poner módulos de policía muy cercanos a la gente, vamos a tener comisiones de seguridad pública, escuela por escuela, desde preescolar hasta la universidad, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, y sobre todo, a una alianza con los ciudadanos, para que todos vigilemos, para que todos resguardemos la seguridad. Miguel, por último, nos queda poco tiempo, pero en resumen, ¿cuáles son las tres principales propuestas que le haces tú a los habitantes de Tlajumulco? Número uno, no a los fraccionamientos, número dos, estas propuestas de seguridad, elevando el número de policías, garantizando la seguridad en las escuelas, transformando el C4 en C5, número tres, voy por la recuperación de nuestros mantos friáticos, los mantos friáticos de Tlajumulco cada vez bajan más, en la zona de Gavilanes, hace 20 años, si hacías un pozo de agua, el agua estaba a 19 a 20 metros, si hoy quieres hacer un pozo de agua, está a 350 metros, eso nadie lo podemos negar, en ese sentido, voy por la captación de agua de lluvia, voy a ponerle miles y miles y miles de trampas de agua, a la bajada del agua de la primavera, hacia el acuífero de Toluquilla, a la bajada del agua de Totoltepec, hacia el acuífero de Santa Cruz de las Flores, y a la bajada del agua de Cerro Viejo, hacia Cajititlán, no a los fraccionamientos, seguridad y agua, son mis tres principales propuestas, por último, una cuarta, el transporte, Andrés Manuel López Obrador se comprometió con Tlajumulco, y conmigo a construir la línea 4 del tren ligero, ahí hay una gran solución. Miguel, gracias por habernos acompañado. Al contrario, eres muy amable. Encantado. Los invitamos amigos a ver una siguiente emisión de Voto 18, hasta la próxima. ¡Gracias!